Oiga, efectivamente arrancamos con esta situación tan difícil por la que atraviesa Venezuela. Anoche se registró un nuevo apagón, el tercero. Y como ya lo escuchó, Maduro pidió a la población pues tener a la mano velas. Hasta el momento estos apagones ya generaron pérdidas por más de 800 millones de dólares. Yo soy Carolina Rocha y estas son las destacadas del 30 de marzo. Comenzamos. Trump amada con cerrar la frontera con México en Estados Unidos. Bueno, fíjese usted, cada que habla se vuela la barda, sí, esa barda que tanto quiere construir allá entre Estados Unidos y México. ¿De quién le voy a estar hablando si no del señor Trump que quiere ahora cerrar la frontera? Así por sus pantalones. Obviamente el Congreso de su país no lo ha secundado. Pero citando al ilustre Juan Gabriel, pero qué necesidad. Eso es lo que estuvo en boca de todos esta semana. Vamos a ver. Fabricada. Así, así lo aseguran varias organizaciones de la sociedad civil de Estados Unidos. No solo eso del cierre de la frontera, que obviamente podría representar pérdidas de casi dos millones de dólares. ¿Sabía qué? Cada minuto. Mire, y fíjese, nos vamos a enlazar a la frontera norte y a la frontera sur. Vamos a comenzar con el puente internacional de Ciudad. Bueno, y por si fuera poco, México alertó sobre la llegada de una caravana madre, sí, con esos términos, desde Honduras. En aquel país desconocen que exista esta situación y ya causó algunos conflictos diplomáticos entre ambos países. Gracias, Gerardo. Bueno, la alerta se mantiene. Y justamente vamos contigo, Fernando Mendoza, que te encuentras allá en Puebla. Cuéntanos qué novedades del pueblo. Muy pendientes. Bueno, y déjeme decir que además alrededor del volcán existen ya tres zonas de riesgo. Ante, pues, la Secretaría de Hacienda dio a conocer los mocos. Este sábado el presidente estuvo en la región de la Huasteca, en Veracu. Oiga, y déjeme cambiar de tema. En Baja California Sur, pues, no les importa el deporte, así como me lo está escuchando. Y se lo digo porque varios atletas se han quejado de sufrir malos tratos por parte de las autoridades deportivas. Pues, mire usted qué historia. ¿No está lista la historia? Bueno, déjeme decirle que ya hemos estado reportando de la inseguridad en Baja California, también de esto del deporte. Creo que no tienen listo el reportaje. ¿Podemos pasar a las noticias internacionales? Sí, vamos a pasar a las internacionales. Ya le estaba yo comentando al inicio del programa que se va. Hay 17 personas fallecidas. El agua arrasó con refugios. Siente que ya había con este tema. Ay, no sé si tenemos problemas técnicos. Si los tenemos, no los tenemos. Bueno, me dicen que me volteé de cámara. Usted sabe que este programa es en vivo. Y yo en vivo le quiero hacer esta pregunta con los dichos del señor Donald Trump de que nos quiere cerrar la frontera. Yo le pregunto, a ver, pregúntales, ya lo sabe, con el hashtag de hecho sábado. Y no se me vaya porque vamos a volver con esa nota que le de. Oiga, ¿qué hora es? Don Layo, Don Layo. Dos treinta. Ay, dos treinta, pues es la que hace hambre. Y por eso yo lo voy a llevar al corazón de Tlalpan. Que entra uno al mercado de la paz. Esos pasillos huelen a platillos. Costillos, le quiero antojar, mire, quesadillitas, sopes, guanza, o de plaza, o de plano la joya de la corona. El caldo tlalpeño, nuestro México de mil colores. Ya se lo había comentado, California Sur, California Sur. De verdad, el deporte no les importa. Digo, no les importa. Estos para los deportes con Luis Enrique Alfonso, que además ya llegaste, les buleaste al, buleaste al Layo, Layo, porque le va a la América. Pues es que los defectos se ven a flotar. Además este, además este staff es azul. Y yo no le entraba, pero ni el equipo y yo no le entraba, pero ni regalaba. Qué barba. Es que es la hora de lo hiciste así. Exacto. Hiciste así. Exacto. Y Campos y Marichu, ¿qué tal? Ya, 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 córrele, córrele. Tu baguette. No, no, no. Gracias Luis Enrique Alfonso. Oiga, que no le cuente, ni que no me lo cuente, ni que no me lo alburen. Estas son las falsas de la semana. Ya llegamos al momento espectacular. De hecho, sábado está aquí mi querido. Darle la pregunta, darle la pregunta. De hecho, sábado, con los dichos, las amenazas. A ver, ¿quién perdería más? Aquí ya poniéndonos serios. Si se frontera, está frontera, Estados Unidos, pues con sus estados, pues como yo, como siempre, le quiero agradecer que nos acompañe en esto de hecho, de hecho, sábado, lo veo aquí dentro de ocho días. Muchísimas gracias.